Pero no se quejó nadie cuando el delegado regional, el delegado de grupos, el portavoz y el margen del Toledo. No hubo quejas de Ciudad Real, ni de Guadalajara, ni de Cuenca, ni de Rocete. Ahora mismo, la dirección nacional, o sea, esa pregunta habría que hacérsela a la dirección nacional, pero aquí se miran, bueno, supongo que se miran currículums y valías, y valías para ese momento concreto. Es decir, yo he sido nombrado delegado para un momento muy concreto y mi nombramiento es corto. Es decir, los delegados tenemos un periodo de vida muy corto, tenemos un periodo de vida de un año y medio o dos años. Es decir, a mí me quedará muy poco, porque yo aparezco en un momento muy determinado para hacer una labor muy determinada y una vez que esa labor esté hecha, entrará otra persona que podrá ser de Cuenca, de Albacete, de Toledo o de Ciudad Real, o también de Guadalajara, que se encargue de esa labor. Bueno, cuando somos un partido de ámbito nacional, que estamos diciendo que, por ejemplo, no queremos localismos con la sanidad o con el agua, ¿cómo vamos a pedir localismos con nuestra propia representación en un comité territorial? Pero además te digo una cosa, en el comité regional Toledo, yo no sé si no es la primera o la segunda más representada. O sea, el comité regional, que es el órgano de gobierno de la región, está representado Toledo y está bien representado Toledo. ¡Gracias!